Hola, soy Ángel y ¿qué creen? Estoy súper emocionado porque ya somos 16,148 en el canal de YouTube. De verdad, muchas gracias a todos los que se han suscrito, todos los que ven semana con semana mis videos. De verdad, estoy muy emocionado porque, bueno, en diciembre éramos apenas 10,000 y, bueno, pues ahorita ya somos 16. De verdad, muchas gracias a todos los que recomiendan mi canal, a los que se suscriben, también a las personas que apenas estén viendo hoy este video y que, bueno, espero que también se integren a la lista de las personas que estamos en esta comunidad, en este canal. Y de verdad, muchas gracias a todos y también les quiero anunciar que cuando lleguemos a los 20.000 suscriptores voy a hacer un concurso internacional. Como ven en el título, el día de hoy vamos a hablar sobre contouring o visajismo o cómo hacer pa' que se nos vea la cara más flaca con maquillaje. Esa petición es de mi amiga Adriana Cruz. Adriana es una amiga a la cual yo quiero muchísimo. La conozco desde hace varios años. No sé si ustedes sabían, pero yo hace un tiempo trabajé en tiendas departamentales. Estuve trabajando para algunas marcas y, bueno, justamente en una de las marcas en las que estuve trabajando conocí a Adriana. Yo le empecé a tener mucho aprecio porque ella me enseñó muchas cosas. Bueno, mucha gente cuando estuve trabajando en las tiendas me enseñó muchas cosas, pero Adriana estuvo conmigo apoyándome mucho en cuanto a ventas y cosas así. Cosas de esas que se tienen que hacer en las tiendas departamentales, ¿no? Entonces, pues es una amiga a la que yo estimo mucho y pues me emocionó mucho que ella, que también es maquillista, una muy buena maquillista, me pidiera este video. Entonces, pues Adri te mando un besote. Bueno, lo primero que tengo que aplicar es un primer. Estoy utilizando este de la marca Smashbox. Ya saben que debo aplicar súper poquito. Bueno, les voy a explicar cómo es que yo hago el contorneo o el contouring. Es muy sencillo. Es una técnica que a mí me funciona, que se me hace como muy rápido para no estar así como perdiendo tanto tiempo. Lo primero que tengo que hacer es aplicar una base al tono de mi piel. Ahorita estoy usando esta de NYX, que ya saben que me encanta. Ahorita para ahorrar tiempo ya traigo las cejas hechas. Si quieren ver cómo hago mis cejas, les voy a dejar el link por aquí. Una vez que apliqué una base de mi tono, voy a utilizar una base que sea ligeramente más clara y la voy a aplicar en lugares donde quiero dar luz. La voy a aplicar en forma de triángulo, en esta zona. Igual de este otro lado. Y toda esa zona la voy a rellenar con la misma base acá. Voy a aplicar también en el puente de la nariz. Y en la frente. Ahora, necesito una base que sea mucho más oscura para las partes donde voy a dar profundidad. Ahorita estoy utilizando la paleta de bases de Bobbi. El tono claro que utilicé es Warm Beige. Y el tono oscuro que voy a utilizar va a ser este, Walnut. Entonces voy a aplicar el tono oscuro en todas las zonas donde quiero dar profundidad. Donde quiero quitar esas partes incómodas y quiero adelgazar. Yo lo que les recomiendo únicamente es que lo hagan debajo de los pómulos. Intenten no ponerse como oscuro en tantas partes porque si no ya de pronto se ve como muy exagerado. Entonces hay que trabajarlo bien y hay que difuminarlo. Voy a aplicar primero en esta parte justo debajo del pómulo. Se pueden guiar haciendo así, como boca de pez. Y más o menos en esta zona. Así. Y lo mismo lo voy a hacer del otro lado. Son líneas que de pronto ahorita se ven como muy exageradas. Pero ahorita que lo difuminamos van a ver que va a quedar súper bien. Otra cosa que les tengo que decir sobre el contouring. Es que si a ti no te gusta verte como muy bronceado, muy bronceada. Pues no es una buena opción. Porque obviamente como estamos usando tonos oscuros. Pues si se oscurece la piel un poco, ¿no? Y lo voy a aplicar por ejemplo en estas partes. Donde quiero reducir el tamaño de mi pequeña gran frente. Y ahora voy a difuminar. Y así es como lo hago yo. Entonces nada más voy difuminando para que no se vean como justo las zonas donde empieza lo oscuro y donde empieza lo claro. Si se dan cuenta ya se empieza a perder. Quiero que alguien me explique, por favor, qué es lo que está sucediendo con el clima. Las veces que van a estar viendo el video ahorita pues ya es jueves. Pero yo lo estoy grabando el miércoles. Y quienes vivan en la Ciudad de México, o sea, de verdad, ¿qué es lo que está sucediendo? El martes hizo muchísimo calor. Y el día de hoy, miércoles, está lloviendo y está así haciendo un montón de frío. Digo, la verdad es que a mí me gusta mucho más el frío, pero, o sea, ni idea de cómo debo salir. Si debo llevar paraguas, si debo llevar chamarra, si debo irme muy primaveralmente con un short o algo así. Porque ya no sé ni cómo es que va a cambiar el clima. Bueno, básicamente así es como queda el contorneón o el contouring. ¿Qué es lo siguiente que podrían hacer? Ahorita yo les he dicho que, por ejemplo, como está haciendo calor, bueno, hoy no está haciendo calor, como ya se los había dicho. Pero en estas épocas que está haciendo calor yo lo dejaría así porque ya me puse el primer, entonces no me pondría pues nada más. Así lo dejaría. Pero bueno, vamos a hacerlo así como bien, como completo. ¿Cómo es que voy a sellar? Bueno, voy a utilizar un polvo, un polvo traslúcido. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero resaltar el contouring? Puedo utilizar un polvo bronceador. Puedo utilizar un polvo que sea, pues, traslúcido, pero que sea un poquito más claro, como este que tengo acá. Y también les recomiendo utilizar algún iluminador. No sé si ya les había dicho, creo que sí. Me compré este iluminador de Bisú. De verdad que me encanta, me vuelve loco. Ahorita me lo voy a aplicar y van a ver cómo queda. Así yo ya me dejaría. Pero si yo quisiera resaltarlo todavía más, por ejemplo, que se van a ir, no sé, de fiesta o algo así, que pues igual va a haber como ciertas luces y de repente va a estar oscura y todo. Pues sí pueden resaltar un poquito más su contorneado. Entonces voy a aplicar primero el polvo clarito que les mostré en la zona donde puse todo lo claro. Que sería aquí. Y voy a aplicar el iluminador y ese lo voy a aplicar también en la zona más alta o en la parte alta de los pómulos. Entonces, para esto pueden sonreír un poco y cuando sonrían, justo lo que se levantan, no en las manzanitas, sino arriba de las manzanitas, lo podemos marcar. Vean, ¿a poco no se ve increíble? Bueno, a mí me gusta mucho cómo se ve ese efecto como húmedo en las mejillas. Y lo aplico ahora de este lado. Y para finalizar voy a utilizar mi polvo bronceador y lo voy a aplicar en todas las partes donde apliqué el corrector oscuro. Es decir, aquí abajo. En las aletas de la nariz. Y en la frente. Y listo. Así quedó mi contouring. Si se dan cuenta, no es algo tampoco que se vea así como súper exagerado. Yo pretendo que se vea lo más natural posible porque es algo para que ustedes utilicen como del diario. No van a estar así como debajo de una cámara o en un escenario como para que lo hagan súper marcado. Entonces, pues esta es una opción que les queda como más natural. Lo pueden hacer, pues digo, principalmente el contouring se usa en chicas, pero pues también hay chicos que lo hacen. Y pues no está mal siempre y cuando te gustan maquillarte. Si no te gusta maquillarte, pues no te lo hagas. Porque luego me empiezan a poner así de que, ay, listo no es para hombres. Y no sé qué. Pues hay hombres que les gusta y que se lo pongan y a los que no, pues no. Eso es todo. Muchas gracias por ver este video. Entonces, ya saben, espero sus suscripciones si no están suscritos. Recuerden que subo un video todos los jueves si les gustó cómo quedó mi contouring. Espero sus deditos arriba. Espero sus comentarios, sus sugerencias de videos. Si quieren ver algo en especial, no sé, que trate algún tema, algún tipo de maquillaje. Pónganmelo en la parte de aquí abajo. Y no olviden agregarme en mis redes sociales. Recuerden que me encuentran en Facebook como Angelomecup. Y en Instagram como arrobaangelomecupartist o con el hashtag angelomecupartist. También igual ahí pueden poner, por ejemplo, sus fotos en Instagram y ponen el hashtag angelomecupartist. Y ahí veo también sus fotos. Si ustedes hacen este look o algún otro de los que he hecho en mi canal, pues me pueden etiquetar y ya los estaré revisando. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.